Buenos días queridos hermanos, como cada domingo estamos reunidos para renovar nuestra fe, para renovar nuestra comunión con Dios. En la Eucaristía Dominical es una oportunidad para alimentarnos de la Palabra de Dios y hoy, de manera muy sintética y clara, Jesús a través de este diálogo con los fariseos, este grupo radical y entendidos en la Biblia, en el estudio de la Biblia, doctores, intentan hacerlo quedar en ridículo a Jesús y le dicen ¿Cuál es el mandamiento más importante de la Biblia? Porque hay que tener en cuenta que ellos tenían una cosa de 614 mandamientos, uno se perdía con tantas, con tantos mandamientos. Como en este tiempo, ¿no? Tenemos tantas leyes que uno se pierde. Después hay que intentar buscar a ver qué ley habla de tal cosa. Entonces Jesús hace un resumen, una síntesis del espíritu de la Biblia. Y nosotros sabemos que la Biblia es la manifestación histórica de Jesús. Eso nos relata tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Entonces, en este caso se trata del Antiguo Testamento porque está hablando con los fariseos. Y Jesús dice El mandamiento más importante es amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios y amar al prójimo no se puede dividir. El uno y el otro van juntos. Este es el resumen de los mandamientos. Este es el resumen de la Biblia. No hay donde perderse. Es tan claro. Entonces, estos entendidos en la Biblia no sé qué habrán hecho. Pero Jesús les dio un resumen fantástico. Y una enseñanza muy grande para nuestra vida. Nosotros los humanos somos campeones. en complicar nuestra vida. Cuando la vida es sencilla. Pero la vida es sencilla cuando hay claridad. Cuando se respetan los principios humanos. Y cuando no somos capaces de respetar la naturaleza humana, entonces nos complicamos. Cuando no somos capaces de respetar lo básico, lo elemental, nos complicamos. Nos complicamos a nivel personal, a nivel familiar, a nivel institucional y por supuesto a nivel social. Yo les invito, no en este momento, pero a lo largo de esta semana, les invito a que reflexionen, piensen y pensemos todos. ¿Cómo podemos simplificar nuestra vida? Y no seamos artífices en complicar nuestra vida y la vida de los demás. La clave está en esta enseñanza de Jesús, en este resumen sintético, clarificador, ama a Dios y ama al prójimo. En primer lugar, ¿qué nos está pidiendo? Respetar al hombre como tal. Varón o mujer, niño o anciano. Al hombre como tal, hay que aprender a respetarlo. Y eso es elemental. Respetarnos nosotros mismos. Respetar a los demás. Respetar a Dios. Si ustedes han leído, últimamente el Papa ha escrito una encíclica, en los seminaristas saben muy bien, ¿cómo se llama? Como están tapados la boca, no se escucha, pero han dicho, Fratelli Tutti. En esta encíclica, el Papa dice con claridad, lo que al mundo actual le falta es la amistad social. Es el encuentro fraterno. La fraternidad universal. Que por encima de cuestiones políticas, de cuestiones culturales, regionales, de cuestiones de credo, por encima de cuestiones humanas, somos hermanos. Somos humanos. Y como humanos, estamos, por nuestra condición natural, estamos llamados a comprendernos. Estamos llamados a aceptarnos y a caminar juntos. Esta es la apuesta humana. Pero, veamos la vida del mundo. La vida de nuestro ambiente social. No es así. Hay mucha violencia, mucha confrontación, atentados a la vida humana. Y todo eso es inhumano. Pero todo porque no sabemos respetar al hombre como tal, la condición humana. Hoy, recemos, pidámosle a Dios que nos infunda de su espíritu, que nos llene de su vida y lo único que nos enseña Dios es amarnos. Y para amarnos tenemos que ser capaces de respetar. Respetar a cada persona. Y cada persona tenemos que aprender a respetar nuestros principios humanos, en nuestro caso, nuestros principios cristianos, los compromisos que hacemos. Si no respetamos los compromisos que hacemos, la vida se complica. y para eso necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios, alimentarnos del espíritu de Dios. Ojalá, aquí los mayores nos pueden ayudar mucho en ese sentido. Ojalá que al final de nuestras vidas podamos hacer un resumen simple, concreto, claro de nuestra vida. ¿Por qué tenemos miedo de morir? En muchas ocasiones, no todos, pero hay muchos que tienen miedo de morir. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tienen tantas cosas en su vida? No. La vida es simple, sencilla, hermosa de vivirla, pero hay que tener claridad. Hay que ser capaz de hacer en la vida una síntesis. Vivimos en un mundo plural, pero no significa que nuestro corazón por allá, nuestra mente por allá, nuestros pies por otro lado, brazos por otro lado, no, no, no. Somos una unidad. Intentemos recogernos ante la vida de Dios para darle unidad, simplicidad a nuestra vida. No compliquemos, ni nuestra vida, ni la vida de los demás. Ese es el arte de vivir. Por eso, Jesús hace esta hermosa síntesis. Amar a Dios y amar al prójimo. Nadie puede llegar a Dios sin pasar por la condición humana. Y lo que a este mundo le falta, lo que a nuestra sociedad le falta, lo que a Bolivia le falta, es respetar al hombre como tal. Siempre estamos reclamando. Seamos capaces de respetar y considerar los derechos humanos. El que no tiene y el que tiene valen absolutamente lo mismo. tenemos que seguir rezando, luchando, moviéndonos para que en este país exista justicia social. Que cada boliviano sea respetado como tal. Esto es inclusión social. No de unos cuantos, de todos. Este es el desafío que nos hace falta. y por eso tenemos que rezar con insistencia y convencernos que de verdad si no somos capaces de respetar toda condición humana, a cada persona, seguiremos complicándonos por cuestiones pasajeras y a veces por cuestiones muy superficiales. Entonces que Dios nos alimente y nos ilumine en este sentido. Gracias.